Esa es la gran aventura, saber vivir la vida, esforzarse por vivirla, sin descanso y buscándole salida. Cuanto más difícil sea, cuanto más trabajo cueste, más bella será la tarea, desde el este hasta el oeste. No te abrume por las dudas, que no te aflija el desaliento, lucha, no pares, que no hay viento, que venza los sentimientos. Lucha, no pares, que no hay viento, que venza los sentimientos. Y pelea codo a codo, no estás solos, somos muchos. Ganaremos entre todos, lucharemos todos juntos. Y al final de ese camino, la gloria estará esperando. Si tú has sabido al destino, con mucho esfuerzo encontrarlo. No te abrumes por las dudas, que no te aflija el desaliento. Lucha, no pares, que no hay viento, que venza los sentimientos. Lucha, no pares, que no hay viento, que venza los sentimientos. Esa es la gran aventura, saber vivir la vida, Esforzarse por vivirla, sin descanso, y buscándole salida.